Una jornada de difusión destinada a orientar a la comunidad en torno a pasarlo bien sin exceso de consumo de alcohol, realizaron carabineros y senda. Oportunidad también para aclarar algunas dudas respecto a la entrada en vigencia del porte y uso del chaleco reflectante para los conductores este 1 de enero. La ley empieza a regir a partir del 1 de enero del 2016 y es un chaleco que debe reunir ciertas características. Según el decreto número 164 que salió el 3 de junio del año 2014 y que entra en vigencia al contar del 1 de enero. No obstante eso debe tener ciertas características, debe ser amarillo, amarillo fluorescente, similar al que estoy ocupando en este momento con bandas reflectantes que deben ser de un ancho de 5 centímetros o 50 milímetros. El oficial señala que la exigencia actual es solo para el conductor y que debe estar en un lugar visible del vehículo. Hay muchas personas que se consultan si debe ocuparlo el acompañante, hasta el momento no, pero si es que alguien quisiera aportar a la seguridad de los demás pasajeros o de los demás ocupantes del vehículo y quisiera tener uno o dos o tres chalecos para otras personas más, viene recibido porque más seguridad siempre va a ser mejor. La normativa habla del porte del chaleco sin especificar el momento del uso. O el decreto no habla del uso, pero sí habla del porte, del porte uno debe inferir y deducir que es para usarlo frente a esta emergencia que digo yo, porque es una emergencia mecánica y en el fondo para ser advertido por los demás conductores. Hay que entender que este chaleco permite que una persona lo pueda ver a 150 metros con luces bajas y si va con luces altas lo va a ver a 400 metros, o sea, naturalmente es una puerta a nuestra seguridad. En caso de accidente, colisión o choque, la reacción debe apuntar al uso del chaleco. Descender del vehículo, claro, a ver lo que pasó y colocarse en ese momento el chaleco reflectante para ser advertido por los demás conductores. Así mismo como lo hacen algunos conductores con el triángulo, ¿el triángulo para qué? Para advertir a los demás conductores que yo no voy a estar detenido ni 10, ni 5, ni 20 minutos, voy a estar tal vez una hora, una hora y media. En el fondo es para advertir a los demás conductores que estoy ahí. La actividad de difusión estuvo dirigida a la prevención, especialmente al consumo de alcohol. La idea es decirles a la comunidad que si van a beber alcohol, no conduzcan, si van a beber alcohol, no andan en bicicleta, si van a beber alcohol, no transiten por la calle, así sean peatones, porque ponen en riesgo su integridad física y también la de los demás. El directivo dijo que deja su cargo por disposición del concurso de alta dirección pública y descartó que sea por otras causas. Soy inconvencido de que al gobierno le tiene que ir bien, si le va bien al gobierno le va bien a la gente, por lo tanto si la intendenta o la presidenta lo considera, yo estoy disponible para trabajar en lo que sea, en favor del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En cuanto al cierre de Avenida Prat, desde Céspedes y González a la Rotonda de Cabancha, debido a los festejos de Año Nuevo, se comunicó que la medida regirá desde las 20 horas del día 31 hasta la normalización del retiro de las personas que acuden a la celebración, que se estiman serán alrededor de 17.000 espectadores. En alto auspicio se cerrará el zigzag y la ruta de bajada por alrededor de 15 minutos desde las 0 horas. Gracias. 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 Gracias.